Y en su nombre Que sobre todo nombre Grandes batallas conquistaré No hay enfermo que no sane Ni problema tan grande Que en su nombre no podamos resolver En su nombre Que sobre todo nombre Grandes batallas conquistaré No hay enfermo que no sane Ni problema tan grande Que en su nombre no podamos resolver Que en su nombre no podamos resolver Todo esto es posible Si puedes creer Todo esto es posible Si puedes creer Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Todo es posible Todo es posible Si puedes creer Si puedes creer Se mueve la mano de Dios En su palabra viva En su palabra viva En su palabra viva Él es mi paz Pues ha roto Todas mis cadenas Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Pues ha roto todas mis cadenas, Él es mi paz, Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí y de ti. Él es mi paz, Él es mi paz. Y he hecho toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Él es mi paz, Él es mi paz. Tú eres mi paz, Señor Jesús.